Bueno, y crece el escándalo en el Instituto de Previsión Social. Estamos hablando del caso del señor Ramón Zamudio. Los documentos que presentábamos el día de ayer confirman las irregularidades. Hay cambios también en el Instituto de Previsión Social. Dejó de ser el director médico el doctor Oscar Franco y además presentó su renuncia el doctor Aníbal de los Ríos, encargado del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Instituto de Previsión Social. Freddy Valenzuela, contigo. Sí, Menchi, quisiéramos presentar una nueva documentación que estuvimos analizando, llegó a nosotros. Y estos documentos, ayer decía el doctor Aníbal de los Ríos que el angiotap fue determinante para la amputación de la pierna izquierda del señor Zamudio. Bueno, nosotros tenemos documentos donde dicen que ese estudio fue hecho de mala calidad, que ese estudio fue de mala calidad. Además, todos los documentos que nosotros tenemos hablan siempre de la pierna derecha. Vamos con esta primera placa. Esta es la placa de ingreso del señor Zamudio. Ahí está el nombre del paciente. ¿Qué día ingresa? Ingresa el viernes 8 de julio a las 19.5 horas. ¿Cuál fue lo que él refirió? Dolor del miembro inferior derecho. Que este diagnóstico justamente es el que va acompañando al señor Zamudio a lo largo de su estadía en el IPS. Bueno, ahí justamente está que el dolor en el miembro inferior derecho es intenso. Vamos a la otra placa que tenemos preparada, la placa 2, que esta placa es la ficha de acompañamiento clínico ya del día 9 de julio de las 8 y 43 minutos. ¿Qué nos dice este documento? Esto es revelador, Menchi, porque en este documento la doctora que realiza este documento nos dice lo siguiente. Ahí vamos a ver. Sí. Claramente, el mismo se realiza un angiotat de mala calidad. ¿Cómo un angiotat de mala calidad? Si el angiotat fue supuestamente, según el doctor Aníbal de los Ríos en conferencia de prensa ayer, determinante para que al señor Zamudio le vayan a cercenar, amputar el miembro derecho, el miembro izquierdo, perdón dicho. Sobre el miembro izquierdo, ¿qué es lo único que dice este informe médico? Que se le tiene que hacer un doppler arterial al miembro izquierdo de urgencia. Pero no se le hizo ese doppler arterial, al menos entre los documentos que nosotros tenemos no consta eso. Ignoramos y es que hay otros documentos a los que no pudimos acceder, pero al menos a los que accedimos no está ese estudio. Vamos con la otra placa, que aquí quiero que tengamos en cuenta los horarios en esta última placa. Fíjense la hora que se realiza este estudio. Esto se hace a las 9 y 32 minutos. Ya del día sábado se realiza este estudio. Y comparando ese horario de 9 y 32 a la hora de ingreso del señor Zamudio a la sala de cirugía, que se da alrededor de las 14 y 20 minutos, según el cuaderno de enfermería. Es decir, que estamos hablando de un estudio de 5 horas antes nada más de esa cirugía. ¿Y qué nos dice ese estudio de 5 horas antes de realizarse esa amputación? Podemos seguir, director, podemos seguir con esa placa para que vean ustedes. Ahí tienen, dice el diagnóstico, isquemia arterial aguda en miembro inferior derecho. Isquemia arterial aguda en miembro inferior izquierdo probable, dice este documento. Estamos hablando de documentos del IPS, no estamos inventando absolutamente nada. Y esto nos demuestra, al menos, que no había ningún documento clínico que indique que lo primero que ellos tenían que amputar era la pierna izquierda y no la derecha. Sigue la duda, para nosotros al menos, si es que se equivocaron o no se equivocaron del lado de la pierna, Menchi. Más allá de todos los cambios que se dieron en el IPS, el doctor Aníbal de los Ríos renunció, el doctor Oscar Franco también renuncia, va en su lugar el doctor Juan Elías Rolón. Pero con estos cambios basta para tranquilizar a las familias, a quitarnos estas dudas que tenemos como ciudadanos. Y dudas razonables, además, basados en documentos internos del IPS, señora. Gracias, Freddy. Muy amable. Hasta luego.